hola no peines bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube yo soy raúl pérez esto es no peino limit y hoy os voy a presentar el unboxing de las adidas ultra boost 21 bueno 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 no peines qué ganas tenía de tener conmigo las ultra voz 21 y es que casualmente tenía que cambiar ya de zapatillas porque las que yo tenía hasta ahora las ultra bus 20 las tenía que retirar las retiro normalmente con 800 kilómetros y fui a la tienda a mi tienda de confianza la tienda de martín fit el campeón del mundo del maratón que ya conocéis y voy a pedirla si resulta que se acaban de llevar mi talla así que nada pues fuimos a pedirlas y tardaron un poco en venir porque también os digo no es el diseño el color el color que yo quería porque las quería en negro pero no ven adidas no tenía bueno un cristo el caso es que bueno me han llegado estas estas son las que yo os voy a enseñar que al final da igual el color lo importante es la tecnología que llevan y el diseño que tiene bueno vamos al lío ultra bus 21 la caja misma misma mismo diseño que ya teníamos antes en la ultra bus 20 abrimos y aquí encontramos las zapatillas las puedes encontrar en varios colores y de hecho adidas va a sacar nuevos modelos con bueno el mismo modelo con otros colores de esta ultra bus 21 la zapatilla ha sido íntegramente o totalmente rediseñada por parte de adidas tanto en la parte de la suela como en la media suela como en la parte del upper así que vamos a hablar de cada una de las zonas si os parece hablamos primero de la suela ya veis completamente diferente a la que tenía anteriormente la ultra bus haremos una comparativa del anterior modelo con este vale de las ultra bus 20 con la 21 pero bueno aquí se trata de presentar los ultra bus 21 suela decía pasamos del sistema torsión system que tenía hasta ahora ultra bus al sistema lep esto que es pues lo que veis aquí en rosa y en amarillo fluorescente que hace este sistema aporta una mayor reactividad y también aporta más estabilidad en la parte sobre todo en la parte del antepié antes era más flexible la zapatilla y ahora ya veis que cuesta y esto digamos que ya digo que le hace que le aporte una mayor reactividad y por tanto según parece los ritmos pueden ser que sean más más vivos digo según parece porque esto como todo hay que probarlo sobre el terreno y también es cierto que esa viveza no esperéis que vayáis a hacer un maratón en menos de dos horas no es una zapatilla que esté pensada para tener unos ritmos muy altos vale para eso adidas tiene otros modelos y sigue teniendo suela continental apreciamos aquí aquí y bueno hace que el agarre también vaya a ser bueno ya lo era anteriormente veremos ahora habiéndole quitado superficie de suela continental si también el agarre sigue siendo sigue siendo bueno lo voy a incluir dentro de la de la suela aunque no sé si ya pertenece a la suela a la media suela o se integra fijaos una novedad también es la parte de atrás de la suela porque anteriormente tenía un digamos que era más plana y ahora se hace más curvo en la parte final para digamos acompañar en la salida de la zancada veremos qué tal funciona en la parte de la media suela fijaos que lo que más llama la atención es la cantidad de bus que tiene adidas dice que hay un 6% más de boost y eso hace que bueno unido con el sistema lep que tengamos una mayor reactividad y por tanto una mayor eficiencia en la zancada aunque se vea llame la atención este tocho de bus no quiere decir que el talón lo llevemos aquí ojo va a ir un poco más abajo tiene sigue manteniendo los 10 milímetros de drop aquí encontramos 35 milímetros en la zona del talón por 25 en la zona de antepié parece da la sensación de que vaya más como el pie más inclinado hacia hacia adelante veremos a ver ya digo que ahora saldré a probarlas y os contaré sensaciones pero la verdad es que parece que va ese diseño va orientado a mejorar la estabilidad y la eficiencia en la en la zancada si nos fijamos ya en la parte del del upper bueno aquí que encontramos seguimos teniendo esta parte del acompañamiento en el talón para reforzar esta parte también evitar rozaduras que suele haber en este en esta parte trasera del pie pero sí que es cierto que es más como más rígido aunque está liberada la zona seguiremos teniendo estos refuerzos laterales en la zona del talón en esta parte interior del talón de alquiler seguimos teniendo liberado pero más rígido en la parte interior también tenemos esos refuerzos laterales y veis la zona liberada del talón de alquiler la el material del que está hecho está 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 este upper es el prime blue es decir está hecho con materiales del océano reciclados vale entonces con ello digamos que contribuye a la sostenibilidad del medioambiente bueno aquí tenemos la serigrafía de ultra boost y también se ha visto reforzada la parte delantera aquí vemos que es más más dura veremos a ver cómo responde esto porque ya ha habido escucha varios usuarios quejarse de que eso puede hacer rozaduras veremos a ver espero que no sea esto yo me he cogido la misma talla siempre llevo usando adidas de ultra boost desde hace muchos años no he tenido nunca ningún problema espero que no sean estas modelos que me vaya a dar problemas sigue teniendo la zona la este upper construido en una en una pieza parece con buena flexibilidad y con buena adaptación que yo creo que se van a adaptar muy bien al pie yo sin duda algo que valoro en la sutra voz es la buena adaptación que tiene a todo el empeine todo el todo todo el pie que está muy bien lengüeta también integrada en el upper y tenemos la zona de los cordones con estas estos plásticos digamos en ambos laterales que hacen que se acoja mejor la zona está de del pie veremos a ver yo creo que estaba mejor solucionado en la en el anterior modelo y bueno veremos a ver cómo qué tal qué tal funciona si no producen rozaduras o un excesivo una excesiva presión veremos a ver y esto cuánto pesa pues bueno según adidas el peso de las ultra 21 es de 340 gramos no es que sea precisamente una zapatilla ligera para eso tenemos otros modelos en adidas digamos que con este modelo se busca una mayor amortiguación eso supone que lleva más material más boost bueno veremos a ver si eso penaliza o no penaliza a la hora de correr pero sí que es cierto que bueno pues cada vez parece que se incrementa el peso y eso no es bueno yo tengo aquí la comparativa ya os la diré como comentaba antes ya os informaré de ya haremos la comparativa pero parece sí que parece que hay más es más pesada siendo la misma talla como que es más pesada la 21 que la que la 20 os mostraremos las dos frente a frente bueno la dejo por aquí corredores para las que para los que está dirigida está este modelo de zapatilla bueno pues realmente no sé no iría orientado a un corredor que tenga un peso ligero pues yo lo situaría por encima de los 75 77 kilos por ejemplo para mí van ideal si eres de esos corredores que buscan una comodidad aunque no sea la zapatilla más más rápida si vamos a utilizarla en entrenamientos de series pues quizá no sea lo más apropiado si queremos buscar ritmos vivos a pesar de que como digo se persigue mejorar con esta zapatilla la eficiencia de la zancada y por tanto una mayor reactividad y por tanto un una mejora en los tiempos pero pero no vamos a esperar digo yo vamos a ver cuando lo pruebe una mejora extraordinaria en nuestros tiempos y antes de hablar del precio y demás pues si os parece me cambio de ropa y a probarla bueno pues entrenamiento terminado justo llegado me quita las zapatillas y aquí a grabar que no te ha suscrito todavía hombre por favor por favor hombre dale abajo a suscribirse que es gratis es gratis da la campanita también que también es gratis y que nos ayudéis a nosotros para que sigamos haciendo vídeos como si sea que estás viendo que vas a ver reviews contenidos que lo flipas a venga suscríbete quiero decirte tres cosas que destacaría como primeras sensaciones vale por un lado comodidad pensaba que como decía antes igual la parte delantera iba a suponer que me hicieran daño en los dedos o en la parte externa del pie nada ningún problema muy cómoda se me ha adaptado muy bien veremos a ver en futuros usos así que la comodidad bueno se mantiene con lo cual bien para empezar 2 es más reactiva esta zapatilla teniendo en cuenta la tecnología esta led que la que hemos hablado el mayor la mayor cantidad de bus pues sinceramente yo no lo he notado que es lo que he notado sí que tiene una muy buena amortiguación pero las sensaciones han sido parecidas a las que he tenido cuando estrenado otras zapatillas de otra voz las 20 las 19 etc es decir con muy buena amortiguación de hecho la característica principal de este modelo de zapatillas es eso la amortiguación con lo cual eso pues sí lo conseguido pero la reactividad sólo lo conseguido yo no lo ha conseguido o lo he percibido yo la reactividad pues sinceramente no de hecho en las series que tenía de un minuto la distancia de recorrido ha sido la misma que he recorrido con las ultra bus 20 cuando estaban a punto de retirarla con lo cual hay yo personalmente hoy es y la vemos vosotros si que habéis notado esa reactividad dejadlo abajo sigue notado estabilidad en la parte del antepie esta esta estabilidad que ofrece la tecnología led en lo alto a lo ancho de la zapatilla a ello sí que he notado que me estaba como más recta que ofrecía menos inestabilidad así que eso la verdad es que me ha gustado y por otro lado que que tenemos que hablar también del precio ya sabéis siempre hablamos del pvp de la marca en este caso adidas 180 euros en el caso de amazon os dejo abajo en la descripción del vídeo para que si queréis podéis comprarlo en amazon y ayudarnos a nosotros con una pequeña comisión que nos llega si utilizáis ese enlace 159 euros como siempre pues dependerá también de él porque no sé por qué el modelo hay algún modelo que es más caro que otro dependiendo del me refiero modelo del color bueno pues oye en el enlace podéis ver el color que queráis la talla y ahí veréis el precio final pero y también dependerá de cuando la compréis que puede haber variaciones de precio pero ya sabéis a día de hoy 159 euros creo que está en dentro de la gama de topes de gama por así decir o buques insinia de las diferentes marcas con lo cual está en precio de mercado y veremos a ver pues bueno si ese pvp la relación calidad precio no se resiente a la medida que vayamos usando con pues por ejemplo molestias o con la durabilidad que es algo que también quiero testar con estas ultra bus así que hasta aquí no peiner el unboxing de este modelo de zapatillas la ultra bus 21 de adidas espero que te haya gustado si es así dale al like muchas gracias por haber llegado hasta aquí dejan comentarios pues tu opinión sobre el vídeo sobre las zapatillas si las tienes pues también eso deja el comentario te dejo aquí para que pinches en el logo y te pueda suscribir y aquí te dejo también un enlace a un vídeo que seguro que te va a interesar nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no peines